Hola, mi nombre es Marena Pérez, integrante del Grupo Metafísico Caracas. Nos encontramos aquí en la Plaza del Tamira, en Caracas, desde la cual les invito, les hago una invitación cordial a celebrar conjuntamente con nosotros el Día de Acción de Grazo. Este jueves 24 de noviembre, a partir de las 5 y media de la tarde, en el Celar, Antigua Casa Rómulo Vallejo, en el piso 6, Sala C. Señores, hay asesor, los esperamos y vamos a disfrutar de esta fiesta maravillosa que hay en el cielo y que compartimos aquí en la tierra. Amén.